Hola, bienvenido a una nueva edición de Mundo 360. Estas son las noticias más importantes a esta hora. El ex analista de la CIA Edward Snowden continuaría atrapado en la zona de tránsito de un aeropuerto moscovita sin poder comprar un boleto para abandonar Rusia porque su pasaporte estadounidense simplemente está anulado. Por su parte, Estados Unidos insiste en que Moscú entregue a Snowden a pesar de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró no tener ningún trato de extradición con ese país. Mientras tanto, Ecuador y Venezuela estarían evaluando la posibilidad de otorgarle asilo. El Papa Francisco ha decidido investigar el polémico Instituto para las Obras de Religión, más conocido como el Banco del Vaticano. Desde hace varias décadas, este banco ha sido sospechoso de lavado de dinero. Por ello, el pontífice ha creado una comisión de cinco miembros, entre los que se incluye a una mujer laica, para conocer al detalle la situación jurídica de esta entidad. El Tribunal Supremo de Estados Unidos declaró inconstitucional la ley de Clinton, que definió en 1996 el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Con este fallo, el tribunal reconoció en todo el país los derechos de las parejas casadas con el mismo sexo. Asimismo, legalizó el matrimonio gay en el estado de California. Barack Obama declaró esta medida como una decisión histórica. La quinta nave, que fue lanzada al espacio el pasado 11 de junio, regresó con éxito a la Tierra. Los tres astronautas salieron de la cápsula sonrientes y saludando al público tras 15 días en el cosmos. Esta ha sido la misión china de mayor duración, en lo que llevaron a cabo dos acoplamientos a una estación espacial en construcción, que se encuentra en órbita. En el mundo del deporte, la tenista rusa María Sharapova fue eliminada de la segunda ronda del campeonato de Wimbledon en Londres. Contra todo pronóstico, la tenista portuguesa Michelle Larcher de Brito, venció a la tercera favorita en el torneo en una hora y 34 minutos. Esta es la primera vez que Larcher le gana a otra tenista de tan alto rango. Y en el espectáculo estrenan el tráiler de la película El abogado del crimen, que cuenta con un reparto de lujo encabezado por la pareja española Javier Bardem y Penélope Cruz. El protagonista será el actor Michael Fassbender, a quien lo acompañarán los actores Brad Pitt y Cameron Díaz. La película se estrenará el próximo 25 de octubre. Hasta aquí este espacio informativo continúa en nuestra página Espacio 360. Nosotros seguimos trabajando.